Que olvidaste el valor de ser fiel Que al fin cruzaste el mar aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás La oportunidad Sé que es tarde que la vida es un tren Que por idiota he vuelto a perder Y mi soledad enfrentaría la verdad En la que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no sé ni lo que hoy te da otra Si te hice daño solo ha sido culpa mía Si quiero me muero, dime si estoy loca Si es de castigo verme aquí sola De la inmensidad de las olas Te siento tan lejos El frío es eterno bajo mi piel